Estuvimos charlando de lo que son nuestras propuestas y también hicimos un hincapié en la cuestión de la mujer, que es lo que más estamos desarrollando en este momento, teniendo en cuenta lo que va a ser el 3 de junio. ¿Cuáles son las principales propuestas, los principales ejes que están trabajando en esta campaña? Sí, lo principal es el problema de los despidos, el problema de la desocupación, el trabajo negro que hay en Río Cuarto. Es alarmante el trabajo negro y la falta de trabajo que hay en Río Cuarto. Y en ese sentido queremos que se genere el Estado, la municipalidad genere fuentes de trabajo. Después también la cuestión de la vivienda. Estamos planteando que se construyan 15.000 viviendas, que es lo que hace falta para que todas las familias tengan un hogar, una vivienda. También la cuestión de la salud. El problema de la salud es terrible, el hospital provincial está vaciado, colapsado. Entonces en ese sentido planteamos, también tenemos nuestras propuestas, como por ejemplo que los dispensarios abran las 24 horas, que tengan ambulancias. Y que también se designe personal, porque no se está llamando concurso, que se llame concurso para poner personal médico. Después también la cuestión de la mujer es algo que nosotros estamos tomando como un punto fundamental de la campaña, teniendo en cuenta la alarmante cifra de femicidios que hay y también la alarmante situación de la mujer con respecto a la violencia.